A la verga, plebe Es que estoy haciendo tratos con el hirral acá A la verga A la verga Hijo de su puta madre El taller mecánico Si no se me apaga el control Me cachan en la ventana A la verga 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 ¿Qué pasa güey? No, 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 no. Ya no busquen la kill, ¿eh? ¿Qué pasó güey? ¡Qué pedo! ¿Porque se arruinó? ¡Pichillo! No, pues es que por buscar la kill Apenas si me asome ¿Qué pasó, güey? Hola, genial Hola, ¿viste? Te frustré, regalito Ay, a la bebé, río Ay, cabrón A ver, perdón, güey, estaba tomando No, güey, me quiero farmear, güey, la verga Quiero jugar a Ark ¿Qué es esto? Tu puta madre Doc, ¿sabes qué me acabo de ofrecer el ira, güey? Me dijo, si me consigues Si me consigues sacar un chingo de caparazones De megachelón, güey Te doy un K de elemental Si está tirando granada, güey Si está tirando granada Y yo estoy bien jodido de elementos, Doc Yo se la voy a arrancar a alguien por elementos A la verga Así que quiero a farmear Ay, a la verga, lo digo Ah, ese cuate Clávate, clávate, Axel Bebecita A la verga Me tienes muteado, Doc No sé, no No, güey ¿Te sacó? ¿Te volviste de la partida, güey? Ajá, voy a ir al Ark Dale y deja abajo Es más importante el Ark Para matar al ofrecer un trato millonario Iiii Esa perra No muere No se muere No, güey ¿Cuánto me cobrarías por una Eddie de...? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Viste, viste? Estaba rico el tibak ese ¿La Ashwe? Ella se va a pegar en allí cuando publica Ah, pero las risas no faltaron La verga, güey No me hice ni una kill, pero las risas no faltaron Yo queriendo cerrar bien y... Ah, peché el vídeo Me salió bien motivado Salió bien hambreado Bien hambreado el kill Yo salí listo para cerrar A la verga, güey A la verga, güey Nomás, güey Ay, güey, su puta mano no puedo hablar Nomás, de repente, güey Nomás, escuchamos a Luis A la verga Lo tengo gripeado Es que... La reacción de Luis fue hermosa, ¿verdad? Y que su puta madre Es que... El Luis salió, Dani El Dani todavía se fue ya, güey Ando aquí, Hugo, la verga El Luis salió, güey Y... Según él, güey Pues ya iba a sobrar el kill, güey Llevaba las de ganar, güey Iba al cien por ciento Nomás, güey, nomás lo escuchamos decir Ah, se, güey Algo así, güey O sea, algo bien decepcionado, güey Se lo... Se lo sentaron Echale Como que ya habían aguitado, güey Ni siquiera me quiso maldecir Ni siquiera me quiso maldecir Uy, a nomás Ah, ese resignó Es bonito Ah, la verga Ay, pues, estaba mamando Ese clip algún Ay, esa verga Yo soy el jugador más activo de tu server, ¿verdad? Me la chupas De adelante Solo estoy yo y un random Pero Fjordur tiene cinco Y ya saben, ya saben Es bastante bien, güey De hecho este temporada Te está yendo bien, cabrón Bueno, no sé si indomaciones Pero... En gente Ay, ahora Pero si es cierto Cada pepe La primer pepe es así Me lloraré, ¿verdad? La suerte es que nosotros vivimos en Mesh Lo que es loco El clip está en chingo Nomás vi... Si, güey El último es... Ah, güey A la verga No, que si no estuvo ese... A la verga Como tenía sin reírme así, güey La neta Sería buen rastro de sin carga Que adiabérame, güey A la verga Sería buen rastro de sin cazar que adiabrame, güey A la verga Ah, hasta los mocacines, güey Se me soltaron a la verga Ah, que sí se pasaron, mami Estoy bien Felipe acá A la verga donde traen una motosierra Buena Axel Cuarto los mobs que caen en el caracol Si wey 4 pin 4 wey Hija de su puta